No vale en mi puta ciudad, oye, viento, frutitas Ey, no le digas frutita, que el único que le dice así es tu mujer Tranquilo, tranquilo ¿Cómo dice, pija? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué comiste! ¿Cómo dice, pija? Listo, teléfono para mi pija ¿Qué comiste? ¡Pará, para! ¡Ah, para, gato! Bueno Hola, Miranda, vas a ver que además no sabes disparar, eh Mirando, la chica no sabes disparar y que no sabes lo vale Mira, mirándolo a la mitad que me quitaste el arma, pero no el cuchillo ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡No, no, no! ¡Eso te pica! ¡No te pica! ¡La concha de tu madre, gordo! ¡La concha de tu madre, gordo! ¡Estoy mirando! ¡No la meted! ¡Para! 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 ¡Eso no te voy a poner así! ¡Para! ¡Para! ¡Cierra esto del orto! ¡Para! ¡Para, gordo! ¡Para! ¡Oh! ¡Re picado, che! ¡Oh, qué ha pasado! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, la flutita! Venga, va a tomar por culo aquí todo el montón, hombre. ¡Pelao, che! ¡Pelao! ¡Se repicó esto! ¿Qué onda? Yo sabía que yo con la guacha está todo peor. Vos, gordona, bata la boca antes de hablar de miji. Escúchame, pero si la guacha no te quiere, no pasa nada, no te preocupes. A vos no te quiere, eh, gato. Y si vos me quiere, bueno, yo le rompo la cola igual. Venga, va a tomar por culo aquí, venga, hijo de puta, venga. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Suscríbete al canal!